La elección fue con mucha participación de los compañeros y los resultados en la provincia, ganó la lista celeste que lidera Montserrat y Mireti y a la cual nosotros desde el departamento Marcos Juárez apoyamos con nuestra lista turquesa que también salió ganadora por una muy muy amplia mayoría. Bueno, era un resultado que por lo menos esperaban. Esperábamos, pero siempre las contiendas, bueno, uno tiene que esperar cuáles son los resultados de la voluntad de los compañeros y esto ratifica, bueno, otro periodo de trabajo. En lo que a mí respecta, soy delegada departamental titular, hay un compañero más en Corral de Bustos que es delegado departamental suplente. Como delegados departamentales, en Marcos Juárez somos seis y participamos de las asambleas, que es el máximo organismo de decisión. Está la Junta Ejecutiva Central, donde están nuestros representantes que ganaron en la lista celeste y hay representantes de la pluricolor y de la fucsia. Y la asamblea es donde todos los delegados departamentales eligen o apoyar o no las decisiones o los acuerdos que está por firmar la Junta Ejecutiva. La lista celeste salió por casi un 70% de votos afirmativos en Córdoba. La lista turquesa en Marcos Juárez por un 97%. ¿Y acá en nuestra ciudad? Y en nuestra ciudad fue más del 90% también. Me imagino que también, como lo decías, ratifica lo que vienen haciendo y les da un apoyo a todo lo que hicieron. Obviamente, obviamente. El gremio es de los afiliados y responde por los afiliados y además trabaja para todos los docentes de la provincia, tanto del orden público como de las escuelas privadas. En cuanto a propuestas, digamos, hoy en día, ¿qué tienen como meta fija que se le pueda decir al docente, bueno, seguimos peleando por esto? Bueno, la UEPC es uno de los gremios más grandes con mayor cantidad de afiliados en la provincia. Y en estos últimos años avanzó muchísimo, se crearon nuevas secretarías, un cambio de estatuto. Se trabaja en cuestiones jurídicas, de defensa de derechos de los afiliados. Además, son los que de alguna manera se sientan en la mesa de negociación salarial. Y bueno, en estas épocas, todo lo que pueda hacer el gremio en una época de bastante incertidumbre y con aprietes económicos en todo el país, en una época como esta, el gremio tiene una fuerte presencia en Córdoba. ¡Gracias!